¡Valvo! ¡Me voy a cagar! ¡Pero a ver! ¿Cómo que perro de perro de qué? Quiero agradecer a estos chiquitines que aparecen aquí en pantalla que se hicieron miembro del canal y son unos grandes porque están apoyando muchísimo el canal. Miles de gracias, amigos, y los mejores. Compañero, ¿es verdad que los que tengan el código Vax en la tienda van a tener a su cruz como novia? ¡Hombre! ¿Y tanto novio o novio? Depende si eres chico o chico. ¡Madre mía, chaval! Pues vamos a ponerlo rápidamente, ¿no? Venga, todos chicos, poned ahora mismo Oax en la tienda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo, todo! ¡Ya está! Ahora mismo, tienda de objeto. Apoyo a un creador si tenéis a Homer. Esperen que me llaman. Y ponéis Oax en la tienda. Le dais a aceptar, ¿vale? Vais aquí, por ejemplo, a esta skin misma. Le dais a comprar objeto y ¡pimba! Ya eres un pro de la vida, chavales. Así que venga, ¡vamos! Pero por siempre, gracias por todo y dentro vídeo. ¡Viva la redobla de fundadores! ¡Qué madre mía! ¿Tengo que terminar ya esto? ¡Hola! ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola, hola? Para saberlo. ¡Hombre! Pero, pero... A ver, a ver, a ver. Mira, mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí el escámer, tío. ¡Vamos a ver! No, no, no. Yo no soy escámer. Yo he cambiado ya. ¿Cómo que has cambiado? 100% legal. Sí, 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 sí. Escúchame, escúchame. La última vez me petaste el oído diciéndome de que me habías escameado, no sé qué. Te has puesto contento y tal. ¿Por qué haces eso, tío? No, no, no. Eso es una broma. No, no, no. ¿Cómo que es una broma? Ahora... Yo no soy escámer. Pero escúchame. Tú sabes... 100% legal. Ahora mismo no sé. ¿Y yo cómo confío en ti? ¿Y si te expulso ahora qué? En plan, no sé, tío. Porque es que... A ver, ¿te expulso ahora qué? Es que tengo una arma para atradiarte. Mira, 131, doble elemento fuego. Pero, pero, ¿cómo puede ser 131 si nivel 131 no existe? Sí, 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 existe. La tengo aquí. Pero, pero... Eso que... ¿Nivel modeado? Que es que no entiendo. Me está vacilando. A ver, a ver, a ver. A ver. 100% legal. Eh, eh, 100% legal encima me dice, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás seguro de que esa es la rapada? A ver, yo tengo un arrapado. Bueno, tenía un arrapado por aquí, 110, a ver si... Tenía. Está 131. Pero... No, no, no. Yo no tenía ninguna 131. ¿Estás loco o qué? Espérate, espérate. Yo tengo una... ¿Tenía una 110 aquí? A ver, no sé si la tengo. Si la sigo teniendo aquí en el almacén. Ah, mira, sí. De hecho, tengo una 110 que no se puede... Es nivel modeado. Vale, 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 perfecto. Puede ser 131, me interesa. ¿Cuántos rayos te ha costado eso, tío? Eh... Me ha costado como... 50.000 de rayos sol. Uh, 50.000. Vale, vale, me interesa para mi colección de rapado, que quiero la colección completa. Mira, vente por aquí que tengo aquí una base. Acá. ¿Vale? Y tradeamos, tío. Y tradeamos otra de aquí en esto. ¿Me promete que ya no eres gamer? No, soy gamer, te lo prometo. Ya has cambiado, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, has cambiado. Dice que las personas cambian, ¿vale? Los animales, ¿no? Es que... No, bueno, los animales también cambian. Vamos a ver, vamos a ver. Ya yo también. Yo soy un conejito y respeto todo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que tienes tú, entonces. La rapado esa, ¿no? Mira, yo te voy a soltar. ¿Qué te parece? ¿Qué te interesa? No sé si te puede interesar, ¿vale? Ahí está. Mira, tengo lo que viene siendo... Que te puedo trade así, así más o menos... Es que me has dicho 50k, ¿no? Sí, sí, sí. 50k. ¿Qué te parece esta rugido de dragón? ¿Rugido de dragón? Tiene dos pergrises más... Tiene tres pasivas. Oh, eso me interesa. Esta vale más o menos lo mismo. 50.000 por ahí, ¿sabes? Ok, te la trae, te la trae. Mira. Vale, mira. Yo la tengo aquí en la mano. Ahí está. Está equivocado, ¿eh? Ropa tu arma, ya. Pero si me has tirado una pila o un stack de pilas, ¿qué me estás conduciendo? No, se ve así, se va ahí. ¿Qué se ve así? ¿Qué se ve así? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué no ha sido a Diego? ¿Qué me estás vacilando? ¿Vas vacilando a tu padre? No, 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 no. Oye. Era tradeo. Mira, 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 mira. Eh, déjate de rollo, ¿eh? Eso te lo ha rapado. Se ve así, dice. ¿Te crees que te ha sido a Diego o que me he caído de un quinto? Pero ahí, ya. ¿Se lo ha rapado? Ropa tu arma, ya. Mira, me estás viendo, ¿no? Sí, te veo, te veo. Mira, aquí te suelto lo que viene. Bueno, pero seguramente que no me va a escamear, ¿no? Está seguro. Espera, bien mejorar esto. Seguro. Para que vea bien mejorar todo esto. Mírala, la ve, la ve, la ve. Sí, sí, la estoy viendo. Vamos a ver. A ver tu ojo. Sí, que la estoy viendo. Vamos a ver. Mírala ahí. Ahí está. A ver si es verdad. A ver bien trapa, a ver si es verdad. No, 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 no. Rescame, ¿viste? ¿Qué? Yo no soy escame, nada más quería verlo. ¿No puedo ver el arma? En plan... No, 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 no. Si 131, ¿tú la tienes? Pero nada más quiero ver si 131. No, 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 no. Traeala y vas a ver. Vale, venga, va. Va, mira, me voy a poner aquí. ¿Me estás viendo o no? Sí, te estoy viendo. Mira, yo te la había soltado para aquí. Esta era más tocha. A ver si me va a dar... Ok, ok. Mírala aquí. ¿Vale? Ahí está. ¿Por esta? Venga, va. Vale. Traemos un 3, 2, 1 y... A ver, a ver, a ver. Vale, 3, 2, 1 y ya. ¡Mierda! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, mierda! ¡Lo sabía! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Qué mierda esta? 131. Me está vacilando, me está vacilando. Escúchame. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Escúchame, escúchame. Mira, a ver. ¿Qué mierda esta? ¡Qué mierda! ¡Scamber! 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 Pero, mire, me está reivindando el oído. Pero, pero, ¡Scapolvo! Me viene que hagan... ¡Pero, a ver! ¿Cómo que prrrr? ¿De prrrr de qué? ¿De prrrr de prrrr de qué? Oye, ¿ya viste la arma que te he dado, loco? ¿Qué pasa? ¡Por el camel! ¿Qué por...? Y encima me... Pero me viene que hagan tu prima, que está fulvida. Me encima me lo hagas, cabrones. ¡Scapolvo! Mira. ¿Tú te puedes creer? Oye, me devuelve mi arma de... ¡Scapolvo! ¡No, no, no, no! Oye, no, 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 Pero escúchame, tú no ves esto normal, el cuerpo de almendra, tío, el hijo de joker, el hijo de joker es sopolvo A ver, mira, le va a vacilar a tu padre, a mí no me va a vacilar así, a mí me está cabreando, me está enfadando Qué mierda nivel 73 es sopolvo, perverde y azul, tío Ay, qué rico, también Escúchame, que esto se lo tira a los smashers y te echan de la partida, ¿sabes? Mira, 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 mira No, 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 no Que tengo tu alma Mira Se me iba ahí la pinza, ¿sabes qué arma tengo yo de que te iba a tradear? Esta furia de dragón, mira, es agua Bazoca de furia de dragón No, 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 pero escúchame, déjame, déjame explicarte Escúchame, escúchame, yo te voy a ser serio, ¿vale? Te voy a ser sincero, esta arma es buenísima Ahora Esta arma, escúchame, déjame hablarte, ¿no? Sobre el arma Esta arma, una furia de dragón Escúchame, nivel 144 de agua full vida ¿Te interesa? Mira, es de agua, fíjate bien que es de agua ¿Qué? 144 No la tengo ¿Por qué? Me la suelta, suéltela, quiero verla Que te he dicho que no te la había soldado No, 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 suéltemela ¿O la tuya? Que te he dicho que por la mía no, si esto vale más de 250 mil de rayos sol Mira, si tienes inventario tocho, legas y tal, te lo tradeo por el inventario ¿Sabes cómo vas a ir a tu? Sí, sí, sí Vas a vacilar mucho con tus amigos con esto, ¿sabes? ¿Te interesa? ¿Qué te voy a soltar? Pídeselo a los reyes magos Escúchame, si no Mira, que no, que es muy tocho, yo no puedo soltarte esto Escúchame, pásate por aquí Aquí directamente, ahora pasa por aquí Ajá Pasa por aquí Dale, que quiero esas almas Vale, vale, sí, sí, mira, yo te la voy a soltar ahora mismo Vale, escúchame ¿Me ves, no? Oye Oye No, no te creo No te creo Oye Pero ¿Otra vez estás haciendo algo? ¿Otra vez estás haciendo algo? ¿Pero qué estabas haciendo? Estabas What the fuck, bro No, es que cuando 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 no me tradea Me pongo nervioso y me voy ¿Cómo que te vas? Estás vacilando si te iba a ir al quinto pino a buscar tu dignidad Pero espérate No, no, no Escúchame, tú me vas a soltar Mira, yo voy a estar soltando Dale, dale, tradeámola ahora Vale, mira Esto, esto Te he dicho que es fácil Mira, mira Suéltala Qué bien soltado A ver Pero que tú Tú te vienes por aquí Esta es tu parte Para tradear Jefe Mira esto Ok ¿Cómo que? Escúchame, esto es muy fácil, tío Vale, mira Yo, mira Entonces, mira Mira lo que te voy a soltar Yo te voy a soltar el arma aquí Mira No, ahí no Porque si no Mira, mira Acércate si quieres Mira Acércate a la ventana Para que la veas Me estás viendo, ¿no? Sí Mira Para que la veas La voy a soltar en tu cara ¿Dónde estás? Aquí Mira Oh, nivel 144 Full vida Madre mía Qué guapa de mí Mira, mira, te he soltado Tengo dos mil de reyes Vale Me parece bien Acércate y tradeamos Deja eso ahí Ahí Vale Vale Venga, vamos a tradear en tres Tradeamos dos Venga Dilo tú, dilo tú Y abro Dilo tú Tres Dos Uno Abre No No No, 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 no 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 Eso pasa No, 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 no 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 No, 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 no Dámela ¿Eh? Me quita Tengo No 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 Ahora No No Dámela Edita Edita ¿Quieres que edite? Pues venga, acércate aquí Sí Acércate en el medio Acércate en el medio No, ahí, ahí No No, en el medio Ahí, ahí ¿Quieres que... Pero acércate Acércate y te la voy Pero te la olvides ahora Acércate Ahí Dámela Atrapado No No A francisco A. No A. Sí Oye Dámela No, no, no Dame tu arma Dame tu arma No, no, no Que te dé el que? No, dámela Que te dé mi arma No, sí, 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 sí Tú la quieres, la quieres? Dámela A ver, tú la quieres Dámela Vale No, 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 no Vale, escúchame, escúchame Tú la quieres o no? Tú la quieres? Sí, 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 sí Venga Pasa por aquí Dame Pasa por aquí ¿Dónde? Está cerrado La quiero o no? Sí ¿Sí? ¿Seguro? Sí Vale, vente por aquí Dame Pasa No, no, no Mira, da Acércate aquí Mira, mira, mira Ven, ven, la ves aquí Mira, mira, acércate conmigo Acércate La ves? No, 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 dame Son bien bonitas No, 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 no Ya se ha puesto el pan Porfa No, no Mira, mira, acércate aquí Es por última vez la puedes ver Mira, mira, mira aquí Ahí, ahí No, no, no Ella ha expulsado para tu casa No Mira, mira, mira aquí No, 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 no